Mr. Stiggy Mr. Stiggy fue como un fantasma Fue como un fantasma que nunca vimos dentro de la historia de Piggy Pero que siempre estuvo presente en las teorías y en el fandom Así que hoy vamos a hablar sobre eso Todo comenzó el 17 de octubre del 2020 Cuando Minitoon decide lanzar un evento de Halloween En este evento aparecían decoraciones en los mapas Se podían conseguir skins y toda la cosa Pero lo que más daba curiosidad de este evento Era que había una sombra vigilándonos Esta sombra se podía ver en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 8 Y se podía ver en Aleys Este personaje daba curiosidad porque era una skin que uno tenía que conseguir en el bosque Tenías que buscar 6 velas y luego encenderlas con la antorcha Para que luego apareciera este personaje Y lo tenías que llevar hasta la cueva para que él desapareciera Y ahí conseguías la skin Este personaje era la sombra que nos estaba persiguiendo También aparecieron unas notas por alguno de los mapas Que para resumir hablaba sobre la historia de alguien que tenía un amigo Pero que este amigo por alguna extraña razón Lo había dejado o lo había abandonado Pero sin embargo, como solo era un evento de Halloween La gente no le tomó mucha importancia Hasta unos meses después El día 13 de diciembre del 2020 Se estrenó el capítulo de Lugar Seguro Este capítulo estaba lleno de información Pero lo que más daba curiosidad Era que en el último piso Aparecía una especie de botón Naranja con negro Y una nota encriptada La gente en ese momento Se empezó a dar cuenta que no era un botón Y que tenía una especie de similitud Con el ojo de Mr. Sticky La nota que aparecía abajo del ojo Decía algo así con la insolencia Y en el mapa En algunas ocasiones Se le escuchaba a Pony hablar sobre la insolencia Que estaba en su cabeza Ahí la gente empezó a darse cuenta De que algo no estaba bien ¿Será que Pony se está volviendo loco? ¿O está siendo controlado por alguien? Eran las teorías Hasta que el 31 de enero del 2021 Se estrenó el capítulo 5 Capítulo que nos empezó a resolver dudas Pero a dejarnos muchas más dudas En este capítulo aparecían dos ojos De Mr. Sticky Y aparecían unas notas Acá la gente empezó a deducir Que básicamente Mr. Sticky tenía una secta Y que Pony había hecho parte de esa secta O que tal vez Pony era Mr. Sticky En una parte secreta Nosotros empezábamos a decir Como personaje Que alguien estaba llamando nuestro nombre Al momento de entrar Al salón de clases de las alcantarillas La gente estaba completamente convencida Que ya era Mr. Sticky En el capítulo 6 Aparecía algo interesante En el capítulo 6 Aparecía el bot del capítulo Pero lo que era más interesante Es que este personaje Tenía un ojo parecido Al de Mr. Sticky Lo que la gente dedució A que este lo estaba controlando También se podían ver ojos De Mr. Sticky Cerca de los TSP Que en ese momento Estaban en peligro Aquí la gente ya sabía Que Mr. Sticky Estaba detrás de nosotros Y que quería algo Que quería Ni idea Pero quería algo En el capítulo 7 Aparecen unos ojos De la insolencia Que cuando tú los presionas Aparece una especie De monstruo Y él te mata Acá la gente dijo Obvio es Mr. Sticky Porque este monstruo Tiene una apariencia Muy similar A la de Mr. Sticky En el capítulo 8 No aparecían ojos De Mr. Sticky Pero apareció Un mensaje De una radio Un mensaje Que era muy misterioso Pero que a la vez Parecía dar mucha información Si tú escuchabas la radio No la ibas a entender Pero si decodificabas Los números Básicamente en resumen Decía Que si si nunca Iba a hablar Que la insolencia Te llama Que su mano Que corre Que ayuda La gente ahí En ese momento Empezó a deducir Que tal vez Mr. Sticky Tenía secuestrada A Sissy O que Sissy Se había hecho Aliada de la insolencia Eran muchos puntos claves Aquí Todo se volvió loco En el capítulo 9 Volvemos a ver Otro personaje Con el ojo De Mr. Sticky Vemos portales Vemos que él Se puede teletransportar Y es algo muy muy curioso Pony todavía Escucha esas voces Súper extrañas Y nosotros también Escuchamos esas voces Y esas voces Y no paraban las voces Y todo era un misterio Hasta que llegó El capítulo 10 Unas semanas Antes de que saliera El capítulo 10 Minitune Subió esta foto Esta foto Era muy muy curiosa Ya que aparecían Portales Y cosas raras Y daba mucha intriga Porque acá sabíamos Que había Una gran revelación Esto debido a que Minitune Había subido Un tuit que decía Por fin nos encontramos Después de todo Este tiempo Cara a cara Lo cual La gente empezó A deducir Que bien Puede que sea Mr. Sticky O puede que sea Mr. Pila Señora P Luego lanzaron Los emojis Y la gente empezó A decir Que tal vez Era Boony Porque el animador Que estaba animando Al bot Dijo que El bot Tenía ojos blancos Aquí la gente Empezó a decir Es Boony Porque Boony Es la única Que tiene ojos blancos Posiblemente Ella también Esté controlada Por la insolencia Y luego Minitune Subió un emoji De un hacha Y la gente Empezó a decir Que era Doggy Y estaba Un caos total Hubieron Dos youtubers Que apostaron Uno apostó Que era Mr. Sticky El otro apostó Que era la señora P Un caos total Y la espera Hubo así Hasta que Se estrenó El capítulo Dentro del mapa No había nada misterioso El bot Que decían Que era Boony No era Boony Era una arañita Mientras ibas Por el mapa No había nada extraño Hasta que Te lo pasas Y sucede Lo más esperado La gran revelación Aparece Justo Mr. Sticky Mr. Sticky Mr. Sticky ¿Quién dijo eso? Mr. P Por favor Está pasando Oh What What the fuck Madres que pedo Y no No era Mr. Sticky El fandom Quedó Totalmente Congelado Y confundido O sea Que no era Mr. Sticky El que nos estaba Persiguiendo Sino que Era este hombre Todo este tiempo Este hombre Nos empezó A hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y empezamos A descubrir Que sí Aparentemente Era ese personaje La gente Ya no tenía Nada más Que deducir El misterio Ya estaba Resuelto Y hay que caer En cuenta Que desde La primera vez Que vimos El ojo De la insolencia Hasta el capítulo 10 Pasaron alrededor De nueve meses Nueve meses En los que La gente Ya tenía La teoría Completamente Segura De que era Mr. Sticky Que era Mr. Sticky Pero no No era Mr. Sticky Era este sujeto En el capítulo 11 Volvemos A ver Un ojo De la insolencia Y otro Bot controlado Por él Acá en este Punto Nos damos De cuenta De que Este personaje No quería Que consiguiéramos La cura Ya estaba Completamente Asegurada Que no era Mr. Sticky Hasta que Salió El capítulo De distracción En el capítulo De distracción Sissy Se encuentra Con este hombre De la insolencia Y este Le dice Muchas cosas Pero entre Lo más importante Que le dice Es que Tiene un amigo Y que Ese amigo Era más Poderoso Que él Pero Aparentemente Hubo una Pelea Entre ellos Dos Y técnicamente No sé Si ese hombre Se murió Sigue vivo Pero lo importante Aquí era Lo que había Mencionado El hombre De la insolencia Tenía un amigo Y aquí Las teorías Empezaron Otra vez El amigo Del hombre Del sombrero Es Mr. Stiggy Las notas Que aparecían En Piggy Book 1 Encajaban Perfectamente Con la historia Que había contado El hombre Del sombrero Y como Estas notas Aparecían En el evento De Halloween Donde apareció Mr. Stiggy Pues ahí La gente Ya tenía Claro De que El amigo Del hombre Del sombrero No era otro Que Mr. Stiggy Luego salió El capítulo 12 Vemos a Penny También controlada Por este sujeto Vemos Un ojo Grandote En un sitio Y en los cuatro finales Pasan cosas diferentes Con la insolencia Pero acá Lo más importante Pues es el final Verdadero Donde nos encontramos Con el tipo Y lo enfrentamos Y él desaparece Y fin No miento En serio Fue el final Si bien Nos volvimos Supuestamente A encontrar Con Sissy Si vemos Un distorted memory Que nos dejó Con la duda Realmente De lo que era O lo que no era Piggy Book 2 Ya se terminó No hay más De la historia Y si bien Conocimos A este personaje Que se llama Tío Si bien Nunca vimos A Mr. Stiggy Todavía Nos queda La duda De quién Era el amigo Del hombre Del sombrero De quién Era el amigo De Tío Si bien No sabemos Si es Mr. Stiggy O no Lo más probable Es que lo sepamos En un futuro En Intercity Este personaje Lo juro Solo apareció En un especial De Halloween Y la gente Le hizo Teoría Tras teoría Animaciones Le hicieron De todo A Mr. Stiggy Dibujos Que poniera De la insolencia Hasta incluso Hicieron la teoría Que Bajie La pirata Había tenido Pacto Con Mr. Stiggy Mejor dicho Hicieron Teorías De todo Con un personaje Que uno Nunca apareció En la historia Y que dos Puede que sea Solo una skin De Halloween Y pues Esa fue La historia De Mr. Stiggy Si bien Si bien Si bien no estamos Hablando De su edad De donde Vive De donde Apareció Cuantos hijos Tiene Si estamos Hablando De Mr. Stiggy Como un personaje Del que no sabemos Nada Pero que le inventamos Todo Y en cierta parte Es nuestra culpa Porque en ningún momento Minitune nos dijo Que era Mr. Stiggy Nosotros como fandom Nos pusimos en la tarea De decirle a todo mundo Que era Mr. Stiggy Lo cual hacía Que el fandom Estaba Me hubiera super confundido Bueno entiendo ¿Quién nos estaba persiguiendo? ¿Tío o Mr. Stiggy? Mira mira Para que puedas entender La historia Básicamente Reemplaza Todas las teorías De Mr. Stiggy Reemplazarlas Por el hombre Del sombrero Y ya está Ah Sigo sin entender Y bueno Este fue el video de hoy Díganme en la caja De comentarios ¿Ustedes también Pensaron Que era Mr. Stiggy? ¿O ustedes pensaron Que era algo más? Les digo una anécdota Que nadie me pidió La verdad es que Yo no le puse Mucha atención A lo de Mr. Stiggy A lo de los ojos Realmente eso No me interesaba mucho Yo quería saber Era lo de la cura Lo de Willow Pero después Cuando en el cap Antes del capítulo 10 La gente empezó Sobre a explotar Que era Mr. Stiggy Que era Mr. Stiggy Yo estaba como que Ok ok Dame 10 razones Por las cuales Sea Mr. Stiggy 10 razones Obvias y lógicas Porque es que No tenía sentido ¿Por qué Mr. Stiggy? Y cuando salió El capítulo 10 Y no era Mr. Stiggy Yo era estaba como ¡Lo sabía! Sabía que no era Mr. Stiggy Yo sabía que no era Mr. Stiggy Pero tampoco me imaginé Que iba a ser un personaje De otra dimensión Así con portales Y otras cosas Así que pues Pues bien Y otra cosa Yo no creo que Mr. Stiggy Sea canon Y tampoco creo que sea El amigo El hombre del sombrero Sea de Tigo Porque no tendría sentido Y no No creo que lo sea Si en Intercity Nos llegan a decir Que si es Mr. Stiggy Ahí yo me callo la boca Pero de resto Mi teoría sigue igual Mr. Stiggy No es más que Una skin de Halloween Y bueno chicos No olviden suscribirse Es gratis Denle like al video Y si tienen alguna idea O quieren que haga otro video Díganme en la caja de comentarios Y bueno Nos vemos hasta la próxima Chao Chau Chau